hola amigos los saluda tomás gómez vamos a iniciar hoy día una nueva etapa en lo que son vídeos de diversión de juegos gamer todo aquello que nos haga sentir bien y lógicamente siempre en la voz de breña vamos a tener un espacio dedicado a lo que son juegos comenzamos con de gums and room one boom que es un juego que va a cumplir el día 18 de mayo un año y sin lugar a dudas ya ocupa la preferencia de miles de seguidores así que acompáñenme muy bien vamos a comenzar desde el cero vamos a adicionalmente hacer la instalación luego de ello cuando comenzamos ya hemos visto en la primera parte del vídeo que hemos tenido una guía lo pueden repasar si desean en la primera parte porque es muy sencillo realmente el disparo es automático solamente que hay que guiar por dónde camina o por dónde vamos y por el otro lado por donde apuntamos el disparo va a salir automáticamente el programa el programa nos nos da inmediatamente armas gratuitas para comenzar y esto va a ser algo que nosotros nos vamos a preocupar mucho de no comprar aquello que no necesitamos y más bien de ahorrar y solamente comprar lo básico para que en el momento adecuado podamos adquirir lo mejor vamos a comenzar el juego estamos ya bueno estamos perdiendo vamos a ver si podemos remontar esto por ejemplo estamos utilizando en este momento la primera el primer rifle de asalto que nos proporciona el juego al comenzar nos proporciona también las granadas nos proporciona también estas píldoras para poder recuperar un poco la vida en todo caso para no morir tan rápido yo les recomiendo que ustedes no se preocupen y que no gasten el dinero menos el oro en comprar nada de granadas ni nada de pastillas realmente no compren nada y luego van a ver por qué vamos a procurar rápidamente inclusive en el primer día ustedes van a poder pasar de la primera etapa a la segunda e inclusive a la tercera y cuando hagamos una compra vamos a comprar solamente una arma para poder ahorrar lo necesario no vamos a cometer los errores que normalmente todos y digo todos porque yo también los he cometido al momento al comienzo el mismo juego nos entusiasma para comprar metralletas o una serie de armamentos que nosotros a la larga los vamos a tener gratuitos no inclusive los primeros en los primeros juegos como gratificación nos van a otorgar nos van a ir otorgando diferentes tipos de armas en este momento tenemos el rifle de asalto pero también nos van a dar una escopeta nos van a dar una metralleta así que no compremos completamente nada eso sería el consejo básico que les estoy dando y vamos a continuar la partida que como ustedes ven estamos perdiendo 170 225 ahí estamos subiendo un poco aquí le vamos a darle este tiene que morir está muerto seguimos subiendo 209 240 está descuidado no quiero dispararle como dicen algunos por la espalda pero si me da la espalda que hacemos entonces vamos a continuar 234 255 necesitamos ganarla la partida es muy importante vamos a esperar un poco esto no es cambiar esto es tener un poco de por ahí habrán escuchado la palabra campear de esconderse o algo así que eso también vamos a tener la oportunidad de conseguirlo gratuito nos va a dar el mismo juego así que no compren repito creo ya por tercera vez completamente nada miren aquí es muy importante y hemos pasado 283 265 me he quedado sin balas ha salido la pistola y esto se acabó correcto en la próxima entrega en el próximo vídeo miren hemos llegado a la victoria tengo 9 5 de asistencia 116 puntos primero gracias pasamos y miren nos ha llevado automáticamente a nivel 2 este segador es el arma que nosotros tenemos que comprar esta escopeta es la que nosotros vamos a comprar hay otras posibilidades pero con esta vamos a comenzar miren también nos ha dado una bonificación de unas granadas por eso les digo granadas olvídense de comprar completamente nada vamos a progresar poco a poco cada vez que entramos nos da las píldoras nos da un poco de dinero así que vamos a ir conociendo en el próxima la próxima entrega vamos a conocer un poco más de las armas vamos a cambiar del aspecto y vamos a también hacer algún tipo de copo gracias por la compañía suscríbete al canal déjame un comentario los espero en la próxima